Todo está preparado, los corazones están dispuestos, los escenarios se están construyendo y se están habilitando. Hay pequeños detalles, como siempre, al final de una etapa preparatoria, pero podemos decirle al Papa, como le dijo el presidente, Colombia está lista para recibirlo. Colombia quiere que usted venga, que esté entre nosotros y que llene nuestro corazón de Jesús, es decir, de entusiasmo, de alegría. Su Santidad estará con nosotros cuatro días, cerca de 92 horas, y participará de 13 grandes eventos. En esos 13 grandes eventos habrá una asistencia masiva de cerca de 4 millones y medio de colombianos y adicionalmente habrá, como es sabido, una transmisión de televisión que en el mundo entero tendrá una audiencia entre 160 y 220 millones de televidentes. Bueno, estamos en los días finales del montaje de los equipos de producción, donde en estas grandes concentraciones deberemos haberlos concluido en las próximas 72 horas. Estamos en esa tarea, es una tarea compleja, sofisticada, donde temas vinculados a logística, como el sonido, las luces y en general los espacios que usará el Santo Padre para esas grandes celebraciones, pues son objeto hoy de montajes especiales.